¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Marina G y en el vídeo de hoy os traigo un try and haul de ropa de invierno, o sea, otoño-invierno, pero vamos, invierno ya. Tengo cosas de Zara, de Stradivarius y de Simple Retro, que es una marca que me han dado ropa, así que me hace muchísima ilusión poder enseñarla. Y nada, si os interesa, ¡dentro vídeo! Vamos a empezar por Zara, voy a empezar por lo que llevo puesto. Este chalequito de aquí, que me parece monísimo, me encanta, es así como verdecito, tiene un color así súper bonito y por atrás también me encanta. Es así finito, o sea, que ahora en invierno me lo pongo con un abrigo negro por encima, pero supongo que ya el otoño del año que viene o en primavera me lo voy a poder poner solo con un jersey así como el que llevo aquí. Lo compré en Black Friday, bueno, todo lo que os voy a enseñar de Zara lo compré en Black Friday. Luego, otra cosa que yo lo vi en Zara y me encantó, digo, para estas navidades que voy a salir así más mona, más arregladita, es una falda pantalón, es así, es como de tejido de tweed, tiene unos colores también súper bonitos y me encanta con el jersey, este crema que llevo. Con uno negro, me encanta, o con uno blanquito, cortito, con una blazer negra, larga, me encanta. Por atrás es, pues, pantaloncito, me lo he probado, es súper cómodo, que es una de las cosas más importantes, obviamente. Para la vuelta de Navidad a casa tengo el cumpleaños de una de mis amigas y puso como un dress code que tenemos que ir vestida como de negro. Y aprovechando, compré este vestido de aquí de Zara, que tengo que decir que me lo encontró mi madre y mi madre ya lo vio y dijo que era súper original y como que me tenía que comprar este. Y la verdad que lo he probado y la verdad que me encanta. Es súper especial, es así drapeado, es bonito, es así cortito y tiene aquí esta forma tan especial. Por aquí tiene como transparencias, por aquí transparencias. De atrás, la forma así que te hace la espalda súper bonita, o sea, sienta súper bien. Si tenéis poco pecho, sí que va a ser el vestido perfecto para vosotras. Es de la colección esta de Días Festivos, que traducción, ay, qué pronto. Con esto te sientes divina de la muerte, cosa que yo no soy, pero bueno, este tipo de cosas te ayudan a creértelo un poco más. Nunca he sido mucho de camisa, de más pequeña sí que me ponía un montón, es decir, pero creo que las usaba tanto. Y las quemé tanto que las acabé odiando. Como que quiero retomar un poco lo de usar camisa, porque creo que en looks y así una camisa queda muy bien y puedes formar un look muy chulo a través de una camisa blanca. En mañana de clase, si me está viendo por Alejandra, suelo llevar como camisetas blancas con cuellos así súper bonitos. Y vi esta y dije, mira, también es súper bonita, así de Zara, con un cuello así como en triángulo. Me lo probé y no me veo todavía mucho, pero combinada y tal, seguro que me la pongo. Es que al final no deja de ser una camisa blanca normal. Luego yo, como no tenía muchas blazers, tenía que ya hacer una compra de alguna blazer. Porque la que tenía aquí en Madrid era de mi madre y ya la última vez que fui para acá y se la devolví. Es una prenda que mi madre se pone mucho. Y tampoco es plan que yo esté aquí poniéndomela a tutiplen cuando es de mi madre y ella la va a usar un montón, ¿sabéis? Me compré la típica negra que no tenía. O sea, tenía una de cuero, pero no tenía la típica normal. Y esta es con una tela muy extraña. Tiene como esta textura la tela, pero tiene como una textura así especial y queda así larguita. La verdad que me la puse, la estrené ya y es bastante anchita y eso. Que a mí me gusta porque me la puedo poner rollo vestido también y queda así anchita. Tiene aquí dos botones y tiene hombreritas. Favorece mucho esta zona y es la talla más chica. Y aún así es bastante oversize. Que parece que se la ha robado mi padre, vaya. Y luego otra que estaba antojada de una más especial. Había una en Zara que era azul clean precio. Bueno, clean no era. Pero era como un azul así eléctrico raro. Muy bonita. La verdad que muy bonita. Pero el Black Friday es el Black Friday y no había mi talla. Entonces pues me compré esta de aquí. Que la forma era igual, pero en vez de azul, en verde. El verde es súper bonito también. Que esta, así que sí, no la he estrenado. Tiene dos botones a cada lado. También la XS. También queda bastante oversize. Hombreritas. Lo veo con un pantalón negro. Un jersey, pues no sé, blanquito. Incluso un jersey así con un estampado más chulo. Y le metes también este toque de color. O con una camisa negra y unos pantalones más arreglados. O con una camisa blanca y los pantalones blancos. Y vas todo al igual que pones el toque de color en verde. No sé, tiene muchas posibilidades. Ya estoy terminando con Zara. Que me quedan tres últimas cosas que son del Zara Kids. Voy a empezar por este vestido de aquí. Que me lo pienso poner en alguna comida de Navidad. Igual el 25. Que me encantó porque tiene el detalle este del chaleco. Que si quieres, se lo puedes quitar. Y queda un vestido así, marrón normal. Y el chaleco lo puedes usar por separado. Yo el vestido no lo he estrenado. Pero el chaleco sí que me lo he puesto ya. Si habéis visto el último vídeo. Que es una semana conmigo. Lo llevo puesto. Así que si me lo queréis ver combinado. Y como me lo puse y todo. Lo tenéis ahí. Y con el hecho de que es Zara Kids. O sea, yo soy un minión. Entonces las cosas de Zara Kids me valen. No es que me valgan. Es que son literalmente mi talla. Tienen cosas muy monas y al ser de niños son cosas más baratas. Tenemos este peto de aquí. Que me he aficionado a los petos. Ahora veréis otro que os enseño. Este tiene un estampado así. Que me parece chulísimo. Así tono marroncito. Que ahora se lleva un montón el marrón. No tiene aquí como el ribetegado este. Pues la pata así sueltecita ancha. Me lo he puesto con este jersey justo. Y queda súper bonito como este jersey. Me sentí un minión. Porque sí, me sentí un minión con el mono. Porque es verdad que no me hace mucho más alta de lo que soy. Pero también me ha gustado mucho. O sea, me sentí muy buena. Esta gabardina de aquí. También de la 13-14. Yo quería una gabardina desde hace mucho tiempo. Pero no había ninguna que me convenciese. Las que me gustaban eran muy caras. Y yo sé que tampoco le voy a hacer un uso exagerado a una gabardina. Porque aquí hace frío del tirón. Entonces le puedo dar un uso a una gabardina unos mesecitos en octubre. Y unos mesecitos luego en primavera. Tiene aquí los bolsillos. Luego aquí tiene como dos botones. Las solapitas. Y tiene obviamente el cinturón. Y este también. Con un jersey negro, una falda negra. Y unas botas altas negras. Si le pones esto de color y tal. No sé. Hablando de gabardinas. Voy a pasar ahora a lo que me regaló Simple Retro. Que me regaló esta gabardina verde de aquí. Que es una marca como que tiene ropa rollo antigua. Vintage. Tiene cosas de verdad muy bonitas. Y mira, viene aquí con la etiqueta. Todo súper bien. Y es una gabardina que me queda bastante ancha. Pero es la talla más chica. Bastante, bastante, bastante más larga. Igual con su cinturón. Y con la solapita. Los botoncitos así que son como... Un poco a los de mi abuela. O sea, un poco así vintage y así. Este jersey que me lo vais a ver puesto en el siguiente, en el primer wig más. Que este le encantó a mis amigas. Con un cuello beige. Y con los botoncitos aquí de... De unas rosas. Esta falda negra así de lana. Que tengo que decir que me ha sorprendido un montón la calidad de estas cosas. Súper suave. O sea, que se nota que es todo de súper buena calidad. Esto es una falda de lana larga. Me la probé para hacérmela... La que innova un poco. Porque es como una falda... No sé, no es muy de mi estilo. Y la verdad que todavía me tengo que hacer a ella. Porque claro, me voy de... Voy a innovar, pero al final no me pongo las cosas. Voy a intentar combinarla y tal. Y hacerme a ella. Y a ver cómo me veo y cómo me queda. Pero yo les digo, es que es de una calidad. Y es súper gruesita. Un jersey marrón. Es que el marrón se lleva ahora un montón. Y el marrón de este jersey... O sea, el tono de este jersey es súper bonito. Marrón chocolate. Es un jersey con un cuellito así súper mono. Para ir a clase con unos vaqueros. La esconver blanca. Y un abrigo así beige, blanquito. Incluso negro. Con el estampado así. De mis favoritísimos que estoy deseando estrenarlo. Es como de rayas un poco marineritas. Rollo polo. Pone aquí la marca y todo. La textura de la tela. Lo suave que es. Un básico. Que me alegro un montón de haberlo pedido. Porque necesitaba un jersey así más pegadito. Que fuese así beige. Para combinarlo, vaya. Y lo vi. Y dije, ay mira, este es muy mono. La verdad que me alegro un montón de haberlo pedido. Porque viendo la calidad de las cosas y la suavidad de estos jerseys. Tienen aquí sus botoncitos. Luego otro del mismo... Bueno, del mismo tono no. Este es como un beige un poco más oscuro. Es así como... Yo les llamo jerseys universitarios. Creo que no tienen mucho que ver con la universidad. Pero como que me recuerdan un poco al estilo de la ropa de la universidad típica de Estados Unidos. No sé. Súper bonito también. Lo vi y me encantó. Pues las líneas en las mangas. En la parte de abajo. Igual súper gordito y súper gustoso. Luego me pedí una sudadera marrón. Porque yo no tengo muchas sudaderas. Cuando estaba en Cádiz casi siempre se las cogía mi hermano. Y ya como no vivo con mi hermano, pues... Necesito sudaderas y pone aquí Holiday From Now On. Y pone aquí San Francisco. La pedí bastante anchita. De pelito. Que esta sudadera para ahora, para el frío, súper bonita. Y me encanta. Con un abriguito que sea como de este color crema. Con unos vaqueros y las combas blancas. Por último, deciros que tiene una parte que es como de complementos. Y me pedí... Bueno, venía con la cajita así. Y me pedí un collar doradito. A ver. Con... Como el puente aquí de San Francisco. No se ve muy bien. Pero bueno. Me encantan los collares dorados. Los que tienen aquí como un círculo. Y estoy deseando ya ponérmelo, estrenarlo. Terminando ya por fin y pasándome a Stradivarius. Voy a enseñar los básicos que me compré en el Black Friday. Este cinturón de aquí. Que llevaba queriendo un cinturón dorado así. Como con la villa más grande. Para combinarlo y tal. Me encantó. Creo que se quedó en el Black Friday. Hay 6 euros o una cosa así. Antes he dicho. Mi obsesión con los petos tal. Aquí, un peto. Que me tenéis que perdonar. Porque soy muy torpe y está sucio. Pero, mirad. Creo que está la mancha por aquí. Estoy muy torpe comiendo. Y parece que lo blanco atrae las manchas. Entonces lo tengo que lavar. Pero antes de no enseñaroslo. Pues lo quería enseñar en el vídeo. Es un peto, vamos. Blanco así, normal y corriente. Con los botoncitos aquí. Con los... Está arrugado encima. Está para lavar, vaya. Con los bolsillos aquí. Súper bonito. Os voy a dejar la foto de cómo me queda puesto. Porque la verdad que es que me encanta. Para combinar con todos los jerseys y tal. Dos básicos básicos. A mí me encantan los pantalones que son culotte del Strybarious. Para mí son los más cómodos. Los que mejor me sientan y todo. Pues el negro. Que es así culotte típico de Strybarious. El blanco. Yo tengo estos también en beige. Y les doy un uso. No os lo podéis creer el uso que les doy. Es que encima son súper cómodos. Blanco también. Y rectito. Con los bolsillos. Pero nada. Que no deja de ser un básico. Y nada chicos y chicas. Este ha sido el vídeo de hoy. Ha sido. Es un vídeo bastante largo. Pero que espero que os haya gustado un montón. También espero que os haya gustado las cosas que os enseño. Ya os digo que si queréis alguna de las cosas. Voy a intentar poner los links de todo en la cajita de información. Podéis dar like al vídeo si os ha gustado. También os podéis suscribir al canal. Que vais a tener el botón por aquí por la pantalla. Que a mí me haría muchísima ilusión. Y me podéis seguir por mis redes sociales. Que me llamo Marina allí como buena pesada en todos sitios. Nos vemos ya dentro de nada este domingo. Con el primer week más del canal. Así que nada. Os mando muchos besos. Y nos vemos en la próxima. Adiós.